Un elefante suelto sorprendió a los conductores que pasaron por carretera norte en Managua. El animal del circo Renato viajaba en un camión que al esquivar a otro vehículo chocó contra el muro del edificio Plaza Norte. El seguro de la jaula se rompió tras el impacto, por lo que el elefante llamado Madonna se escapó. Los niños de la zona se mostraron emocionados con la presencia del inesperado instante.